Bienvenidos y bienvenidas a todas en nuestro programa de hoy girará en torno a refugiados. Quizá no es un programa de economía al uso porque no queremos debatir únicamente de las causas económicas y políticas y sociales detrás del drama de los refugiados, sino que también queremos recordar que estamos hablando de personas, de sujetos de derecho. Nos parece especialmente importante recalcar desde ECO que las personas, en concreto los refugiados, no son flujos abstractos, no son mercancías, no son una amenaza, sino que son personas y personas con derechos que los países democráticos tienen la obligación de defender. Desde aquí, desde ECO, vamos a preguntarnos acerca de cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas. Y para ello, lo primero que hemos hecho es tener o entrevistar a Fran Pérez, de la Secretaría Internacional de Izquierda Unida. Vamos a verle un vídeo donde nos introduce al problema o a la situación de los refugiados en estos momentos, a cuáles son los derechos que deberían tener y enseguida continuamos con los invitados que tenemos preparados para este debate. Bienvenidos. Los derechos de los refugiados, digamos, desde el punto de vista contemporáneo, se regulan a partir de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948, es decir, después de la Guerra Mundial, que provocó un exilio de cantidad de personas que huían de la guerra y de ser perseguidos políticamente. Hoy por hoy, el exilio político lo provoca la guerra o el hambre. Entonces, fundamentalmente, los que se reciben sobre todo en Europa vienen de Irak, vienen de Afganistán, vienen de Siria, vienen de esa zona del mundo y también de África. Pero África más también por la guerra, pero también por la pobreza, por el hambre, por el empobrecimiento de África, de Sudán del Sur, de Eritrea también. En el 15 empezamos a recibir por primera vez asilados, personas que buscaban el asilo político. Hay un debate en la Unión Europea y se decide recibir a un millón de personas. Eso encabezado, además, por Angela Merkel, que sabemos que Alemania es el motor de la Unión Europea. Bueno, ¿qué ha sucedido? Pues que ese millón de personas no es real. Se han acogido a unos miles de personas nada más y hemos echado el problema a las fronteras. Se ha subcontratado con Turquía a cambio de 1.300 millones de euros. Turquía ha establecido campos de concentración para retener ahí a los refugiados y que no lleguen a Europa. Y también Grecia, que tiene que estar recibiendo un montón de refugiados y que yo creo que está siendo el país que intenta ser más solidario. Porque recordemos que, por ejemplo, Hungría acaba de aprobar hace escasamente un mes el establecer campos de concentración con púas y con alambradas y detener, literalmente, detener, o sea, encarcelar allí a los refugiados e incluso a los niños, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Es decir, estamos yendo no solo hacia una Europa fortaleza, sino una Europa de extrema derecha absolutamente insolidaria e incapaz de ayudar a los demás cuando sufren persecución. España es uno de los países que está siendo más restrictivo. Este año se han concedido 350 y tantos estatutos de refugiados y unas 10.000 se les ha aplicado el artículo 17.2 de la ley de asilo que dice que de forma temporal se va a reconocer el asilo político. Bueno, sobre todo han entrado sirios, pero se les reconoce un asilo temporal para unos pocos años, ¿no? Se supone que hasta que acaba la guerra. Bueno, realmente el estatuto de refugiados debe aplicarse de forma sistemática y deberían cualquier persona que viene de la guerra de Siria tendría que haber visto reconocido su derecho total al asilo político. Bien, pues Fran, de la Secretaría de Solidaridad y Derechos Humanos de Izquierda Unida, nos comentaba un poquito la situación, situación dramática, situación sorprendente. Para debatir un poquito de todos estos temas, como siempre, tenemos a unos expertos que nos van a permitir ir comentando cada uno de los aspectos que hemos ido preparando en este programa para entender un poquito mejor la situación de los refugiados. Paso a presentarlos. En primer lugar, tenemos a Pablo Martínez, es experto en cooperación internacional y miembro del colectivo La Mundial. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias a vosotros. ¿Qué te parecía lo que nos decía Fran? La situación que nos pinta no es precisamente muy halagüeña. Bueno, efectivamente, hay varios motivos por los que podemos decir que Europa y el modelo de desarrollo que Europa ha estado protagonizando en las últimas décadas, podemos decir, está en crisis por lo menos. Y una de ellas es el vergonzoso comportamiento que se está teniendo ante una crisis de refugio y asilo, que como él también decía, como Fran decía en el vídeo, es una parte concreta de una crisis migratoria más amplia y que no solo se explica desde el punto de vista de conflictos como el de Siria, sino que tiene que ver con los impactos que determinadas políticas, muchas de ellas también europeas, están teniendo en países de forma que, bueno, Agnur habla de que cada minuto 24 personas tiene que abandonar su hogar y tiene que huir de su hogar. Esto quiere decir que en el tiempo que dura este programa van a haber casi 1.500 personas que tengan que salir huyendo de su hogar. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. También tenemos con nosotros a Manuel Oyes, ese profesor de Derecho Penal Internacional. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Una primera aproximación a lo que nos comentaba Pablo, que nos decía Fran en el vídeo. ¿Compartes el diagnóstico? Sí, sí, lo comparto plenamente. Yo creo que ha hecho la fotografía que podíamos hacer todos los que estamos aquí. Ha retratado la realidad de lo que se está viviendo y lamentablemente de lo que si no se pone solución, pues probablemente va a continuar. Yo creo que es la degradación más absoluta que se está produciendo en los últimos años de la dignidad humana y de esas personas que son tan personas como todos los que estamos aquí. Los migrantes, las personas que están solicitando que huyen de esas barbaries, de esas situaciones en las que lamentablemente y desgraciadamente les está tocando vivir en sus países y la ausencia absoluta de solidaridad por parte no solo de políticas nacionales, sino muy especialmente en lo que a nosotros desde Europa nos corresponde desde la Unión Europea. Muchas gracias, Manuel. También tenemos con nosotros a Nino Trillo, que es abogado y miembro de la Red Solidaria Acogida y también de la Caravana Abriendo Fronteras. Muchas gracias, bienvenido. Hola, muchas gracias. Entiendo que también compartes el diagnóstico y estas prevenciones acerca de la situación de los refugiados, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, estamos viviendo en un escenario global donde las cifras de personas sometidas a desplazamiento forzoso van alcanzando récords año a año. Estamos hablando de este año el último informe de Asnur que comentaba aquí en la mesa. Se han alcanzado ya 64 millones y medio de personas forzadas a desplazarse y, sin embargo, muchas de esos desplazamientos son consecuencias tanto de políticas militares, militaristas, de situaciones del polio económico de países de nuestro entorno o de consecuencias ambientales de nuestro modelo de desarrollo como son los desplazados climáticos. Y, sin embargo, cada vez estamos reduciendo los estándares de protección de estas personas que el derecho internacional les reconocía un estatus y un derecho a esa protección internacional y, por ejemplo, al principio de no devolución como está pasando entre Grecia y Turquía y, bueno, porque lo estamos convirtiendo en agua de borraja con unas consecuencias muy dramáticas para miles de seres humanos y, desde luego, llevando a esta Europa que se van a gloriar, van a defender los derechos humanos a un precipicio de barbarie, entiendo que insostenible. Bueno, pues si queréis vamos a empezar con el debate. Yo creo que habéis expuesto y habéis puesto encima de la mesa ya suficientes elementos como para poder ir debatiendo. Muchas veces hablamos de la situación de los refugiados pero es cierto que estamos viendo una situación desconocida desde la Segunda Guerra Mundial o, al menos, así nos dicen muchos de los informes. Comentarnos un poquito ¿Cuáles son los principales flujos de refugiados que están moviéndose actualmente? La principal fuente y los conflictos que están poniendo encima de la mesa estos flujos. Y lo dejo encima de la mesa. Si me permites, Iván, solo una cosa de lo que decía Nino que no había reparado, pero me ha gustado o sea, me ha gustado la palabra que has expresado pero no porque se esté sucediendo que has utilizado la palabra desplazamiento forzado. Desde ese momento, fíjate, estaba pensando si lo que se está produciendo aquí y los garantes que somos todos los países de la Unión Europea que nos esté produciendo la barbarie que se está cometiendo cada día si no estaríamos también en presencia y no lo digo de forma gratuita ni de forma aleatoria sino ante un auténtico crimen contra la humanidad. Ese crimen de ataques masivos de ataques sistemáticos que se está obligando por los motivos que todos sabemos a las personas obligatoriamente a marcharse de su territorio a no acogerlas y a vulnerarles sistemáticamente en todos y cada uno de sus derechos. Entonces, me ha gustado la palabra que has utilizado porque yo creo que también se puede y abundar en otro enfoque distinto respecto de la responsabilidad de los estados. Sí, yo creo que hay un dato que es importante. En el informe que hemos mencionado de ACNUR son 21 millones de refugiados. Dentro de esos 60 y tantos millones de desplazados o los que no son desplazados internos y tal, refugiados son 21 millones. De esos, creo que 13 millones vienen de estados frágiles y de situaciones de conflicto. Después de las grandes cifras de Siria que son los 5 millones los casi 5 millones los de Afganistán también. ¿Qué pasa en Afganistán? Que hay esos refugios. Tenemos también las situaciones en Somalia en Sudán Sudán del Sur países donde además de conflictos bélicos podríamos decir hay enormes intereses geopolíticos y geoeconómicos. Quiero recordar que en Sudán del Sur por ejemplo en Sudán y en relación al petróleo que se está disputando en ese nuevo país hemos tenido noticias a través de los papeles de Panamá por ejemplo de algunas sociedades de ciertos implicados españoles que tenían intereses en la compra de petróleo y en esas cosas. Vemos que hay en lugares de África en muchos lugares donde políticas de apropiación de tierras de acaparamiento de tierras están expulsando sistemáticamente de su medio de sustento a campesinos a campesinas a personas que no tenían otra forma de vivir. Yo no soy el abogado de la mesa soy vosotros pero creo que la categorización del refugiado ambiental es algo que muchas organizaciones ya vienen demandando desde hace tiempo gente que está siendo expulsada por el avance de la frontera desértica por un modelo de explotación de la tierra que bueno pues viene también amparado por políticas económicas y comerciales que tienen sus intereses en el norte del norte para entendernos. A mí me gustaría entender estamos criticando abiertamente en la mesa la política de acogida de refugiados de la Unión Europea me gustaría saber cuáles son pues las obligaciones que tendría que tener y cuáles son las que no está respondiendo y por qué la Unión Europea está respondiendo de esta manera y luego que nos hagáis un pequeño mapa porque no todos los países se comportan de la misma manera ¿no? Quiero decir está habiendo diferentes políticas de la parte de diferentes países ¿por qué la Unión Europea está teniendo este comportamiento? Pues bueno la Unión Europea sí que tiene un marco común ¿no? Tiene un sistema o sí ha ido desarrollando un marco normativo común del derecho de asilo que establece procedimientos comunes establece una directiva que establece las medidas de acogida comunes o los mínimos los estándares mínimos de acogida y sin embargo creo que se habla de 40 procedimientos sancionadores de la Comisión Europea contra los Estados por no implementar esas normas desarrolladas por la propia Unión Europea y una de las cuestiones ¿no? que yo creo que en ese sentido está bien destacar es que mientras que usan ¿no? esa obligación de Europa nos obliga para las políticas restrictivas frente a los flujos migratorios ¿no? es decir la directiva de retorno nos obliga a blindar nuestras fronteras la directiva de retorno nos obliga a internar a personas migrantes durante X días ¿no? en el Estado español 60 días en centros de internamiento y bueno ¿no? las políticas de acogida no se han implementado luego luego existe bueno pues el acuerdo ¿no? lo más probablemente sangrante ha sido el acuerdo Unión Europea Turquía que bueno aquí igual en la mesa pueden explicar un poco más ¿no? que no es exactamente un convenio un tratado pero bueno que permite la devolución y de hecho ya se han devuelto a personas sirias o sea contradiciendo un principio elemental del derecho internacional que era el principio de no devolución de personas que se veían en riesgo bueno por determinadas razones ¿no? si nos explicáis un poquito el acuerdo o el contenido del acuerdo porque para que estemos todos en por ejemplo de Siria de Afganistán personas que tendrían el reconocimiento de refugiados en Europa están siendo devueltas a Turquía por una consideración de Turquía como país seguro eso contradice porque cuestión primera Turquía no es un país seguro para el retorno de estas personas refugiadas y lo ha dicho Anistia Internacional lo han dicho muchísimas organizaciones humanitarias por ejemplo la situación de los sirios kurdos en Turquía ¿no? por poner un ejemplo pero bueno la situación de los campos de refugiados incluso devoluciones desde Turquía a Siria que han sido documentadas entonces bueno en ese sentido Manuel lo que quería decir al hilo un poco de la aparte de lo que dices de Turquía que por supuesto no es el socio tan admirable que tenemos ahora en la Unión Europea para este tipo de cosas porque parece o decían que era el socio cómodo con todo lo que está sucediendo con los refugios pero al hilo de la pregunta que tú formulabas yo creo que es un síntoma más del desprecio tan absoluto que existe por el derecho internacional ¿no? los tratados para que están para tenerlos ahí en una pared como la que tenemos y colgarlos o para leerlos y cumplirlos el problema que yo creo es que primero que los estados los que dirigen este tipo de políticas primero ni se los leen segundo si se los leen no se los creen y si se los atisban a creer no los ponen en ejecución y yo creo que también nosotros desde la sociedad civil de los diferentes puestos a lo mejor es el momento de exigir esas responsabilidades estatales a los estados ya no digo responsabilidades individuales si yo estoy asumiendo una obligación si yo tengo el convenio de Ginebra para el estatuto de los refugiados si tengo la declaración universal de los derechos humanos y tantos otros instrumentos como los que tú has citado de ámbito universal y de ámbito regional ¿por qué narices no se están cumpliendo? ¿por qué no se llevan a cabo? ¿por qué? que se nos llena a todos la boca en los espacios de seguridad libertad y justicia de la Unión Europea como tú muy bien decías es que ni siquiera armonizamos las legislaciones ¿por qué no implementamos las directivas las decisiones y todo este tipo de circunstancias? ¿por qué no estamos respetando los derechos? ¿por qué el sagrado derecho a deambular donde se quiera? el derecho de asilo el derecho al refugio que allí está contemplado en los tratados internacionales y lo que es sangrante y lo que es grave que es el principio que decías tú también de la no devolución o del non reformen o no sé cómo se pronuncia en alemán en francés que fueron los primeros cuando no es que haya como dice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos una presunción una imaginación de que con esa devolución se va a producir una vulneración de un derecho tan fundamental como es la vida porque lo pueden matar como es la libertad porque lo van a secuestrar de la integridad física o psíquica porque lo van a torturar ¿por qué se están devolviendo? ¿por qué no hacemos caso a ese principio cuando solo hay que leer los periódicos todas las mañanas de lo que está sucediendo en esos países de origen de los que están viniendo yo creo que es uno de los síntomas más del desastre en el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de los estados además resulta curioso el hecho de la asimetría que existe entre bueno pues la imposición de sanciones cuando un país por ejemplo incumple el sacrosanto déficit con respecto a la Unión Europea pero aquí hay nos has dicho en la Unión Europea procedimientos sancionadores que al final acaban probablemente en nada entonces ahí está probablemente la asimetría de cuál es el que los poderes que mueven uno de los procedimientos de sancionación de sancionación fíjate llevar un ejemplo pobre de aquel país de la Unión Europea que se salte por ejemplo directivas en materia de terrorismo o en materia de lo que sea o de comercio o de liberalización o de comercio yo creo que una cosa son las que inmediatamente se mezclan en el debate además las políticas de frontera de seguridad de frontera etcétera etcétera como si fueran políticas dirigidas a la cuestión de los refugiados y las políticas de acogida de integración de respeto del derecho internacional del respeto del derecho del estatuto de refugiado etcétera etcétera pues no sencillamente no se cumplen se incumplen sistemáticamente por parte de los estados es decir el estado español tiene la bendita suerte o gracia de ser frontera de la unión europea y seguimos haciendo devoluciones en caliente y seguimos incumpliendo con bueno pues con cuestiones que están contempladas en los convenios y se hacen leyes ad hoc para buscar el vericueto legal para hacerlo y además esto no ha empezado con Siria hace años que venimos denunciando también por ejemplo desde el mundo de la cooperación internacional que se estaban instrumentalizando los fondos de cooperación al desarrollo para para externalizar fronteras europeas para ejercer control fronterizo en lugares como Mauritania Argelia y otros países disfrazados de proyectos de cooperación por lo tanto cuando yo creo que para ir al al núcleo del asunto de la pregunta que está pasando en Europa o que está pasando en Estados Unidos que está pasando en eso que hemos conocido como el norte global y es que probablemente la única respuesta a las crisis que se han generado desde el propio modelo de desarrollo del norte la única respuesta es la de alimentar el miedo al otro alimentar el miedo pues al pobre al que viene de fuera al refugiado etcétera etcétera y esos son los auges de estos ultranacionalismos y que a veces tienen partidos políticos que los representan y se presentan a las elecciones pero que más a menudo están insertos implícitos en muchísimos discursos que observamos a nuestro alrededor en la realidad política entonces no es un problema para Europa acoger a que se comprometieron a 180.000 refugiados no es no es ningún problema ni de orden económico ni social ni cultural ni político estamos hablando de cifras que son prácticamente ridículas los países que más refugiados acogen en el mundo 300 millones de habitantes en Europa estamos hablando de 180.000 y los países que más refugiados están acogiendo actualmente son Jordania son Irán Turquía en términos absolutos aunque una población de 78 millones comparadas con el mundo están en países en días de desarrollo me gustaría ahora que habéis sacado un tema que yo creo que es crucial porque estamos recorridos hay un fantasma que recorre Europa esto es el del nuevo extremismo la extrema derecha en cierto sentido está utilizando una coartada que tiene nombre muchas veces de refugiado vamos a ver lo que nos decía Fran acerca de esta cuestión y volvemos enseguida porque es uno de los temas que ha sacado Pablo yo creo que un chivo expiatorio de las políticas neoliberales y un chivo expiatorio del crecimiento de los neonazis que se agarran al discurso antirefugiados anti-inmigrante mezclando lo que es la migración económica con la política y lo que hacen es un discurso xenófobo de facto pero es que ese discurso desde luego lo han empleado siempre las políticas neoliberales europeas pero lo están empleando ya los partidos de extrema derecha que están todos en auge precisamente por haber decidido una política insolidaria hacia los refugiados que luego hay que recordar que Europa también tiene países España Francia Alemania han apoyado guerras que luego provocan el exilio político luego somos cómplices de esas guerras imperialistas muchas veces impulsadas por Estados Unidos pero luego encima no queremos asumir ni siquiera las consecuencias de las guerras que es que una parte de la población huye escapa quiere escapar de la guerra y del hambre y tiene derecho y sin embargo le cerramos las puertas vamos a un mundo que lo va a gobernar la barbarie la extrema derecha habla de invasión no no hay 500 millones de personas en la Unión Europea y se iba a coger a un millón es decir a un 0,2% de la población actual de la Unión Europea eso es perfectamente asumible eso es perfectamente asumible y podía asumir Francia Alemania los países más desarrollados iban a asumir el coste mayor y un número de refugiados mayor y los países con más problemas económicos propios iban a coger un número mucho menor por ejemplo España o Italia o Portugal se toma ese acuerdo que era solidario y era positivo y sin embargo se mete marcha atrás fundamentalmente porque la Unión Europea está decidiendo qué es lo que quiere ser de mayor si solidaria o insolidaria y han decidido lo segundo lamentablemente los 65 millones de refugiados del mundo la mitad son niños o sea treinta y tantos millones de personas y además el problema es que como no se les da en las embajadas cercanas por ejemplo la embajada española no está otorgando visado a los sirios que quieren escapar del país que sería una solución para que la gente escape de una forma legal entonces qué ocurre que acaban en manos de las mafias y los niños y las mujeres quizás son población claro más vulnerable y son los primeros que sufren este problema sin ninguna duda ahí se ha conocido la cifra de miles de niños que están siendo secuestrados por las mafias porque en la escapada de Siria hacia Europa mucha gente tiene que recurrir a pagar a las mafias para poder entrar en Europa y en vez de perseguir a las mafias policialmente lo que se hace es perseguir policialmente a los refugiados es un disparate es una cosa verdaderamente casi nazi la extrema derecha ¿qué te parece? está tomando este nuevo impulso y están tomando como excusa a veces mezclando muchos términos y cuestiones confusas ¿no? yo siempre digo que el principal o sea de los principales beneficiados de las políticas migratorias europeas son los populismos xenófobos porque o sea el discurso xenófobo no está en los movimientos racistas o los movimientos neonazis o de extrema derecha el discurso xenófobo está en nuestros propios gobiernos ¿no? y achacar una serie de problemas a la población inmigrante que realmente no es culpable de esos problemas y me explico por ejemplo el no hay pan para todos que bueno lo ha dicho recientemente el ministro de interior etcétera etcétera ¿no? o sea no hay estudios ningún estudio encima de la mesa que diga que las migraciones tienen unos efectos negativos en el desarrollo de las comunidades donde llegan más bien al contrario al contrario hay estudios que reafirman lo contrario de hecho han sido positivos para las bolsas de pensiones para etcétera para cumplir bueno etcétera etcétera no me voy a poner aquí en rollar pero sí o sea hay un discurso continuo de esto de pero o sea lo que sí está claro es que determinadas políticas de quienes además están culpando a estas personas ¿no? pobres de llegar aquí de o sea los recortes ¿no? de estos gobernantes sí que están teniendo una afección clara sobre los servicios públicos ¿no? sin embargo entonces yo creo que sí que las políticas de cierre de fronteras de tal al final están como como decías tú antes generando situaciones de miedo al otro de desconfianza unidos obviamente a determinados factores ¿no? culturales que bueno pues que están alimentando este fenómeno en Europa tan salvajemente una pregunta una pregunta que surge es si Europa está preparada para acoger es decir tiene los elementos tanto económicos los recursos como los dispositivos institucionales para acogerlos primero y segundo ese coste como se distribuye entre países y entre clases sociales dentro de esos países porque probablemente algún elemento pueda explicar esta situación o este rechazo de que los populismos xenófobos puedan estar explotando este tipo de temática ¿no? Bueno pero yo creo que o sea que la Unión Europea tiene los recursos suficientes y los Estados miembros tienen los recursos suficientes para atender a la cifra de persona de la que se está hablando es más que obvio que sí que sí es posible ¿no? El problema es que Europa tiene un problema anterior a la llegada de los refugiados y es el que yo creo que están tratando de ocultar con este tipo de discursos xenófobos y que responsabilidades y criminalizan y criminalizan ¿no? a los refugiados ¿no? Ese mismo discurso existe a nivel doméstico en países como el nuestro y en Europa también esa lógica ultraliberal de criminalizar la pobreza es muy eficiente en el discurso público también ¿no? Es pobre pues porque no querrá trabajar porque no se esfuerza lo suficiente porque vivimos en un país maravilloso que tiene ya tasas de crecimiento económico y el que no trabaja es porque no se esfuerza bueno es cierto que los salarios son más competitivos y bajan un poco pero el que quiere tener éxito lo tiene se establece una especie de criminalización individual de forma que la situación socioeconómica que viven colectivos y personas al fin y al cabo parece que es únicamente responsabilidad de ellos Europa claro que está tiene riqueza y capacidad institucional suficiente para hacer una acogida ese tipo pero te respondo la pregunta de la misma forma que te respondería hoy me parece que ha publicado la EPA que el 27% de la población española está en riesgo de caer en situación de pobreza me parece no cuesta condiciones de vida efectivamente España tiene capacidad para superar esa situación inmediatamente inmediatamente pero claro hay que conseguir transformar algunas cuestiones hay que conseguir transformar alguna de las políticas fiscales hay que conseguir transformar algunas de las relaciones de poder que han dado lugar después de varias décadas de pensamiento liberal incardinado en las políticas públicas pues han dado lugar a esta situación donde la desigualdad es cada vez más grande ¿por qué no se puede España ponerse al nivel por ejemplo en fiscalidad en progresividad fiscal al mismo nivel que está el resto de la Unión Europea? ¿quién me responde a esta pregunta? ¿cuáles son los enemigos de la progresividad fiscal? y hace muy pocos años escuchábamos que era hasta de izquierdas bajar impuestos esa cultura ese pensamiento que se ha introducido como lo que es posible y no es posible en política pública es de lo que está prisionera ahora gran parte de Europa y de todo el norte que está en crisis Manuel ¿se han convertido los refugiados en el chivo expiatorio de la Unión Europea para apuntalar políticas neoliberales? decía Fran y yo creo que lo decía con muchísima precisión lo que se ha puesto aquí encima de la mesa pero luego yo iría también a dos circunstancias que yo creo que son importantes primero la construcción de muros y vallas en segundo lugar la externacionalización del problema si el problema lo tiene que solucionar Marruecos si el problema lo tiene que solucionar Turquía si lo tiene que solucionar Macedonia yo me pregunto si esos países y ahí están resoluciones de comités de derechos humanos y de tantas otras instituciones relacionadas con los derechos humanos ¿son capaces de proteger esos derechos humanos estos países que acabo de citar están en condiciones? en segundo lugar un tercer lugar que también lo decía muy bien Fran lo que se está haciendo por un lado con todos los medios que tiene la Unión Europea están haciendo ricos a las mafias están haciendo ricos a todas las personas que a cambio de mil euros dos mil euros o de lo que sea están trayendo por los corredores del Mediterráneo por el de los Balcanes por el que sea a todas esas personas me parece la pena profundizar en ese tema porque sabemos quien sufre pero no quien gana con este tema y lo que es peor y la cantidad de muertes que hay que lamentar día tras día en el Mediterráneo de aquellas personas que inician la travesía hasta que llegan a Europa es decir que es un tema yo creo absolutamente en ese sentido que tenemos que asumir la responsabilidad y que desde luego alguien en algún momento tendrá que decir y usted es responsable y usted es responsable y usted sigue siendo responsable Dino si bueno respecto al tema de las mafias pues por ejemplo por poner un ejemplo práctico o sea el acceso de las personas sirias a Melilla durante el año 2015 principios de 2016 que fue vamos fue bastante elevado para lo habitual estaba restringido por la por la policía marroquí de fronteras a 25 o 30 personas diarias y esas personas quienes eran personas que pagaban por familia entre 4.000 y 5.000 euros para poder acceder a pedir asilo teniendo a 150 metros una oficina de asilo que por ejemplo la de Ceuta iba año y medio abierta y no se ha estrenado ¿no? o sea que entonces bueno ¿quién se beneficia? o sea lo que está claro es que este tipo de políticas lejos de acabar con las mafias lo que están es construyéndolas alimentándolas y extendiéndolas ¿no? favorece a las mafias por ejemplo el hecho la negativa ¿no? de que hay organizaciones sociales que los vienen demandando ¿no? que ante crisis como la de Siria por ejemplo se pueda solicitar asilo en las embajadas y en los consulados ¿no? eso también está beneficiando y está favoreciendo a las mafias si yo tengo que huir de mi país por una situación de conflicto bélico de guerra de peligro para para mi vida y para los míos si pudiera acercarme a la embajada y solicitar asilo ahí podría a través de esa solicitud conseguir la protección internacional suficiente como no puedo hacerlo en manos de quien me pongo para salir de mi ciudad que está bombardeada controlada por las facciones del conflicto que me llevan a otro país y a otro tercer país y acabo en la frontera de Melilla como decía Nino ¿no? yo creo que eso que dices Pablo de que se pueda acceder a las embajadas y a los consulados en los diferentes países eso es lo que hay que pelear y hay que intentar entre todos que son propuestas que están ahí desde hace muchísimo tiempo pero por los motivos que todos sabemos no hay manera la legislación española así lo contemplaba la posibilidad de solicitar asilo en las embajadas y la ley de asilo del 2009 elimina esa posibilidad limitándolo a un visado que tal que todavía no se ha desarrollado legalmente con lo que con lo que efectivamente con lo que no exista esa posibilidad real y de hecho en preguntas parlamentarias contestó el gobierno que no se están dando porque no tal y que además se está negociando un nuevo modelo de asilo en la Unión Europea que pretende que la mayoría de los estados pretenden eliminar esa opción de solicitar visados en las embajadas entonces ¿a qué condena eso? a que la gente se tenga que jugar la vida para poder pedir protección que el derecho internacional le concede hay una cuestión que habéis mencionado acerca de los muros en fin tenemos la campaña de los muros la campaña de crear puentes pero bueno centrémonos en la campaña de los muros ¿qué política está teniendo Trump? la hemos visto pero ¿qué efecto tiene eso sobre las políticas migratorias ya no solo en Estados Unidos sino a nivel internacional? ¿qué impulso puede suponer Trump en todo esto? bueno de momento es una piedra más que legítima ese discurso inmediatamente que Trump empezó con su mandato pues Mauricio Macri en Argentina quiso revisar también y anunció que revisaría también es que sale todos los días o prácticamente todos los días haciendo este tipo de declaraciones ¿no? al final eso construye sentido común claro no, no por lo pronto o pretende sí pero bueno se legitima ese discurso y se legitima culturalmente la posibilidad de odiar al otro porque me roba el trabajo porque es distinto porque piensa de otra manera porque entonces a cuestiones muy primarias ¿no? a sentimientos muy primarios y muy y luego vuelve a lo que decís antes la xenofobia los problemas la criminalización del refugiado y todas las atrocidades que se cometen claro yo creo que tenemos lo que no van a conseguir para con esto son las personas que busquen lugares seguros donde vivir ¿no? y a medida que sigamos expoliando eso que llamamos el sur ¿no? con conflictos bélicos con políticas económicas y comerciales y otro tipo con muros y demás no van a conseguir parar la búsqueda de sustentabilidad lo que pasa es que hasta ahora o por lo menos se diferencian ¿no? digamos los migrantes o los refugiados económicos de aquellos que huyen de conflictos bélicos ¿no? digamos los migrantes económicos pues personas que buscan pues que no pueden vivir en sus países que han sido expulsados por diferentes motivos pero lo que estamos viendo ahora con eso con esa estructuralidad es un punto coyuntural que son unos movimientos de refugiados por los conflictos de Ucrania de Siria etcétera etcétera que están explotando ¿no? perdón que te interrumpa se diferencian simplificándolo mediáticamente ¿no? de los 21 millones antes dije 13 de los 21 millones proceden de países de una categoría de un grupo de países que son estados frágiles y o países en conflicto ¿vale? no todos son situaciones de conflictos evidentes o dramáticos en este mismo instante como el caso de Siria ¿no? en Sudán del Sur los enfrentamientos ahora mismo después de la división en dos países son puntuales ¿eh? y allí son refugiados originariamente de carácter económico pero es que ojo de los 21 hay 8 millones ¿eh? que son del grupo de países pobres altamente endeudados ¿vale? países donde no hay conflictos bélicos y son refugiados estamos hablando de estadísticas de refugiados ¿eh? tenemos el país que mayor proporción de mayor perdón mayor número de desplazados internos tiene es Colombia ¿eh? Colombia donde ahora está intentando un proceso de paz donde ha habido un conflicto que puede explicarlo pero que en todo el arco latinoamericano cada vez estamos teniendo más desplazados huyendo de las amenazas de las grandes empresas constructoras hidroeléctricas etcétera etcétera y de la gente que está defendiendo el territorio se asesinan defensores de derechos humanos todos los días en latinoamérica por defender el territorio defender el río por defender contra la construcción de megaproyectos ¿no? y todo eso genera un marco de impunidad que genera desplazados y genera refugiados ¿no? es decir que no es no es tan fácil ¿no? distinguir lo que es un refugiado económico o lo que es un refugiado un solicitante de asilo por motivos de guerra que un solicitante de asilo por motivos de desplazamiento económico ¿no? y eso no es tan fácil a veces distinguir ¿no? sí o sea queréis los dos hay una idea que es que cada vez a nivel de políticas ¿no? y de trato esa diferencia existe menos es decir un refugiado de una persona ¿no? esa diferenciación que se hace mucho de los medios de comunicación o sea para acceder a Ceuta a pedir asilo tiene que saltar la valla igualmente o cruzar el Mediterráneo igualmente los campos de refugia donde tenemos a personas refugiadas en Grecia difieren muy poco de los centros de internamiento de Grecia ¿no? o sea las condiciones en las que están estas personas aparte de que tienen libertad ambulatoria poco más poco más ¿no? entonces sí que es verdad que el trato cada vez está siendo menor o sea esa diferenciación cada vez está siendo menor de Grecia Manuel ¿querías decir algo al respecto? Sí no le estaba dando vueltas mientras hablabais hace tiempo le escuchaba a José Antonio Jim Barnat que fue presidente de la Federación de la Asociación por Derechos Humanos y después de la Federación de la Federación de Asociación de Derechos Humanos o que no me acordaba y tiene por ahí alguna publicación precisamente un poco con lo que decía Pablo ¿no? la línea tan delgada entre el económico y el que se está jugando la vida ¿no? y la conclusión a la que llegaba él si mal no recuerdo ahora también dice no, no es que el económico también se juega la vida porque el migrante económico el que no tiene no solo tiene derecho a sobrevivir tiene derecho a vivir a vivir dignamente y esas líneas o sea en el fondo convergían en el mismo sentido en esos países de la pobreza en esos países que se están produciendo los desplazamientos por las tierras por la agricultura por lo que sea acababan todos en la misma situación y en el fondo la naturaleza si se pudiera calibrar cualitativamente hablando probablemente sería la misma el sufrimiento personal de esa persona la aspiración que tiene no solo para él sino para su familia de vivir dignamente o por lo menos tratar de vivir dignamente el económico en el aspecto de la supervivencia y el no económico el perseguido pero por los problemas que lo puedan matar o que le pueda suceder cualquier otro tipo de calamidad ¿no? Totalmente de acuerdo y esa situación de vulnerabilidad en el tránsito migratorio es exactamente la viven todos y en los mismos términos Yo creo que tenemos ya elementos de análisis para vislumbrar algunas alternativas de futuro o por lo menos para imaginarnos algunas de las medidas que podían paliar los problemas o ciertos problemas que han ido señalando los invitados algunos lo señalaban ¿no? poder acceder a los consulados en el país de origen vamos a importantísimo bueno vamos a ir a las alternativas y vamos a abrir el bloque de alternativas con un último corte de Fran Pérez de la Secretaría de Solidaridad y Derechos Humanos de Izquierda Unida acerca de bueno aquellas medidas que podíamos implementar vamos a escucharle y enseguida volvemos con estas y otras medidas a la mesa de debate la política positiva del asilo y refugio las obligaciones de cada país simplemente hay que cumplirlas ¿no? es decir acoger a los refugiados en centros de atención donde puedan dormir donde puedan comer ofrecerles una ayuda psicosocial porque vienen con traumas ¿no? de consecuencia de la guerra y del hambre también bueno ofrecerle que sus hijos puedan ir a las escuelas es decir mientras dura un procedimiento temporal en el que su situación se legaliza eso es lo que hay que hacer y nada más garantizar el derecho a la reunificación familiar es decir gente que a veces viene separada de sus familiares más cercanos ¿no? pero esa es la obligación de un Estado democrático acoger y garantizar los derechos sociales mínimos la asistencia sanitaria en el caso de que lo necesiten es sencillamente eso que es lo que se está incumpliendo en casi toda la Unión Europea ¿no? donde se está restringiendo cada vez más el número de asilados y el reconocimiento de estatutos de asilo bueno muchas veces las soluciones son de sentido común Fran nos decía tienen que aplicar lo que ya está escrito bien algunas medidas algunas medidas que no hayamos nombrado o que creáis que son fundamentales tanto que hay que aprobar como que hay que luchar nos estabais comentando ahora en la Unión Europea se está debatiendo un nuevo marco de asilo en el cual se está cuestionando esto que estabais proponiendo como una medida importantísima ¿no? contadnos un poquito ¿cuál es el marco hacia donde podemos avanzar? ¿y cuáles son los lugares de lucha? es decir ¿cuáles son los espacios políticos donde podemos intervenir? casi todas las cosas que a mí se me ocurren por lo menos ya las hemos mencionado ¿no? es decir espacio político europeo España debería cuanto antes por las vías políticas parlamentarias y de la comisión debería cuando antes mostrar su desacuerdo con el acuerdo de la Unión Europea y Turquía y explorar cualquier vía jurídica y política en la Unión Europea para acabar con ese acuerdo que vulnera como se ha comentado aquí ¿no? porque realiza expulsiones colectivas porque no garantiza el principio de no devolución porque se está devolviendo a un país que ni siquiera tiene la cláusula de exclusión geográfica de la convención de Ginebra es decir hay motivos objetivos por los que Turquía no puede considerarse un país seguro claro pero una pregunta ¿los recortes en España no cercenan la capacidad de España de implementar este tipo de medidas? la segunda la segunda que iba a decir es acoger inmediatamente ya los tengo la cifra 9.323 personas que comprometen a España dentro del acuerdo de los 180.000 de la Unión Europea acogerlos ya mañana y esto es el Estado Español quien tiene que realizarlo pero es que la semana pasada mismo en Madrid se celebró un foro sobre las violencias urbanas y ahí estuvo un admirable señor Juan Tomás Cárdenas fundador del PRD mexicano cuyo padre fue responsable de las políticas de acogida de los exiliados españoles en la guerra tan importante y que también se integraron y convivieron en México y tuvo un efecto positivo a todas aquellas personas que fueron él decía con una sencillez increíble lo que contaba Fran ahora es decir hay una red de ciudades ya en todo el mundo pero en España particularmente hay una red de ciudades que quieren ser ciudades refugio que quieren apostar porque es perfectamente posible proporcionar a esas personas lo principal que es el ser sujeto de derechos y tener derecho al alojamiento al sustento al trabajo a la formación y todo eso está establecido en el derecho internacional como el derecho de los refugiados y eso se puede hacer y eso va a ser una ganancia para España eso no le va a quitar el pan a nadie va a traernos gente con experiencias interesantes con ganas de salir adelante con ganas de trabajar riqueza cultural riqueza cultural riqueza de todo tipo a lo mejor de esa que no se mide en el PIB o a lo mejor si vete tú a saber que no consta en ese agregado monetario pero riqueza de las sociedades y luego por último también se comentaba o comentaba Fran lo del regrupamiento familiar es imprescindible que se flexibilicen los requisitos para el regrupamiento familiar porque hay verdaderos dramas detrás de eso igual que la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados que se han mencionado o también facilitar la concesión de visados humanitarios que es una cuestión también fundamental a mí me sigue avergonzando que un país como el nuestro siga realizando y practicando las devoluciones en calientes por más que haya hecho a través de cualquier vericueto legal haya convertido eso en una apariencia de legalidad eso no está salvando ni a España ni a los españoles de nada malo esas devoluciones en caliente y esas prácticas de esas políticas de frontera no están haciendo nada bueno por España si yo creo que aquí vamos a coincidir es mucho todo a mí me gustaría poner encima de la mesa para que Nino o cualquiera de vosotros me respondáis lo que ponía yo planteo que hacen falta recursos la política de acogida tiene diferentes fases donde se implementan diferentes medidas para que efectivamente la acogida se produzca y sea efectiva y se produzca una integración si se reducen los recursos parece que tienes menos capacidad de atender a esta a esta hay que poner recursos encima de la mesa para que esto sea efectivo y lo dejo quiero decir como tema de debate a lo mejor no tiene en fin no es un enfoque que os parezca adecuado pero me parece que las en fin la austeridad tiene efectos si lo que pasa que nos estamos poniendo en la acogida que obviamente la acogida a la sociedad española de hecho había una encuesta y creo que era de la BBC que era el país de la Unión Europea con mayor voluntad acogida no sé si era en torno al 80% probablemente porque fuimos refugiados 86% probablemente porque hemos vivido esta situación hemos vivido una guerra y tal recursos o sea recursos hay recursos para por ejemplo cumplir las cuotas de reubicación y de resentamiento que se ha comprometido nuestro gobierno presupuestariamente se ha dotado de recursos los ayuntamientos comunidades autónomas han puesto recursos a disposición del gobierno y no se están utilizando no se están utilizando esos recursos o sea bueno yo creo que es más de tener políticas eficaces de desarrollar políticas eficaces políticas porque luego muchas veces también se destina recursos o sea también el sistema de acogida español está bastante subcontratado en determinadas entidades entonces bueno yo creo que también habrá que fiscalizar que tenemos el problema es que tenemos un mal modelo en general de un estándar malo comparado con otros países de la Unión Europea o sea que no necesariamente creo que sea obviamente pues requiere recursos pero tampoco muchos recursos que probablemente cualquier procedimiento de estos que se siguen en la audiencia nacional se haya llevado más recursos de los que nos estamos gastando en los refugiados en el Estado español dos apuntes te voy a hacer el primero sobre eso me parece y luego y así termina dos pequeñísimos apuntes me parece que la cifra que he leído hoy en el periódico de esta cuestión de lo de Mercasa este fraude que parece que se ha detectado de Mercasa obliga al ayuntamiento a debería pagar 43 42.500 euros al mes cuando tendría que estar recibiendo 120 y tantos mil euros al año si no he entendido mal lo que ha dicho lo que ha dicho la prensa como es si hay dos mil ejemplos de que financiación y recursos disponibles hay pero otra cosa quería decir en el momento más fuerte lo que da lugar luego al himno el minioso acuerdo de la Unión Europea y Turquía cuando en muy pocas semanas llegan 500.000 llegan medio millón de refugiados desde Turquía a Lesbos esos nueve kilómetros que separaban la frontera turca de la frontera europea y llegan medio millón de habitantes a una isla donde viven 80.000 perdón de refugiados a una isla donde viven 80.000 habitantes allí se concentran las instituciones las ONGs y demás todas las organizaciones toda la gente con la que yo he hablado que ha estado allí trabajando allí dice lo más admirable de todo fue cómo los habitantes de la isla acogieron a esa gente y estamos multiplicando por cuatro la población que tenían en el caso de España actualmente porque es que para dimensionar las cosas y para dimensionar ese miedo en el caso de España datos cerrados últimos tenemos 5.800 refugiados en España que son exactamente el 0,01% de nuestra población ¿cómo no va a haber recursos para eso? es lo que iba a decir yo no soy economista apenas multiplicar y y y dividir pero lo que tú dices ¿cómo no va a haber recursos? o sea es que es un insulto a la inteligencia decir que en España no hay recursos para los refugiados ¿no? en segundo lugar que cuando comentaba Pablo ¿no? hace un momento de los ayuntamientos esos ayuntamientos que se han sumado al carro de la solidaridad bueno entre otros el de la capital del territorio ¿no? sí sí nuestro ayuntamiento hace poquito venía a visitar una amiga francesa y veía la pancarta y se emocionó al verlo ¿no? y eso es verdad que tiene merece la pena ser resaltado y a través de los municipios yo creo que se puede hacer muchísimas muchísimas cosas yo y luego volveré a alguna cuestión más concreta y práctica pero también yo me planteo y además lo veo en la universidad en la facultad con los alumnos todos los días que me parece también que tenemos que tener una labor de concienciación y de educación de explicar las cosas de explicar los refugiados el porqué el porqué tienen esa dignidad y tienen los mismos derechos que tenemos cualquiera de los que estamos aquí ¿no? tengo la sensación que en las universidades los temas de asilo los temas de migración pues es una cosa más que están ahí pero no se plantea el tema como propio eso es de otros eso es de Italia eso es de Hungría eso es de Grecia pero parece que en España que por supuesto ahora si tenemos cierta más cualidad a la hora de plantearlo en tercer lugar y no quiero que se me olvide creo que es una necesidad urgente el tema de los refugiados pero es una necesidad urgente de plantear las políticas que sean siempre políticas respetuosas con los derechos humanos que en este momento no están creo que hay abordar también que sean las vías en las que se están produciendo en las que se están produciendo las llegadas a los diferentes países y en concreto en España que sean vías legales y que sean vías seguras abrir las puertas de par en par no solo de los consulados sino de las embajadas que parece a veces que molestamos cuando un ciudadano va a su embajada bueno nosotros íbamos a una embajada de nuestra en otro país pero nuestras embajadas en los diferentes países para algo están y los servicios consulares ahí están también porque no se les abren las puertas porque aunque no les hagan caso se les da asesoramiento si usted quiere ir a España lo que pasa que a lo mejor el funcionario de turno el diplomático le va a decir póngase en manos de las mafias porque es la única solución que le están dejando en el país de origen de donde está esa persona también en los países de origen yo creo que se puede hacer muchas cosas que se podrá tratar de abordar el problema allí en algunas circunstancias concreta y sobre todo y muy especialmente y yo creo que los tres que estamos aquí pertenecemos o yo por lo menos no pertenezco a ningún partido político y no vengo representando a ningún partido político desde la ciudadanía y desde la sociedad civil la sociedad civil yo creo que tenemos una fuerza tremenda que no somos testigos de lo que está pasando y de ver pasar una cosa en un sentido y en otro sino que tenemos que ser verdaderos protagonistas en este sentido y exigir lo que nos gustaría que hubieran hecho también con nosotros en una situación semejante muy bien bueno nos quería dar las gracias nos estamos quedando sin tiempo vamos consumiendo minuto a minuto en un tema que es realmente apasionante porque lo estamos viendo todos los días estamos viendo todos los días las consecuencias de la política europea y a todos nos debería poner en la calle en cualquier caso quería daros las gracias Pablo, Manuel, Nino un verdadero placer haberos escuchado creo que nos habéis dado muchos elementos de análisis hemos aprendido muchísimo así que tendremos que hacer otro programa pero gracias por haber estado con nosotros hasta la próxima en cualquier caso nosotros como decíamos hemos ido agotando el tiempo que teníamos en este programa y no queríamos acabarlo como siempre sin haceros unas recomendaciones en primer lugar y viene precisamente al caso un libro un libro que se llama No somos refugiados de Agustín Morales es de la editorial Círculo de Tiza y en cualquier caso os lo recomendamos porque tiene elementos que hablan de muchos de los temas que hemos tratado en la mesa pero con mayor profundidad No somos refugiados de Agustín Morales publicado en 2017 en la editorial Círculo de Tiza y en segundo lugar queríamos recomendaros un acto es un acto conmemorativo además Nino participante de la mesa está en la organización del acto es un acto conmemorativo de los 80 años del bombardeo de Guernica y en homenaje a las víctimas de Alepo y de todas las ciudades que están siendo arrasadas literalmente por bombardeos y conflictos armados la cita es el miércoles 26 de abril mañana miércoles 26 de abril en Madrid a las 19 horas en la plaza del museo Reina Sofía y con una pregunta que dejan los pelos de punta ¿cómo hubiera sido el Guernica de Picasso en estos tiempos? Bien pues en cualquier caso os dejamos os pedimos difusión como siempre y os convocamos mañana 26 de abril a las 19 horas en la plaza del museo Reina Sofía muchísimas gracias y hasta el próximo eco ¡Gracias!